vamos a empezar el vídeo de la manera más poderosa con la que puedo empezar spoiler 1 es el smartphone más precioso que he tenido nunca obviamente versión objetiva parte 2 creo que podemos estar ante la mejor cámara del mercado y parte 3 ha mejorado las cosas que tenía que mejorar del late phone one que eran bastantes ahora bien os quiero dejar una cosa clara este primer vídeo es un unboxing largo que si te gusta los unboxing te va a gustar si no te va a resultar divertido la parte final a partir del minuto 8 o 10 ya tocamos un poquito las cámaras de manera básica porque lo mejor está por llegar tendrá un vídeo aparte dedicado en la que he puesto corazón y alma así que nada acompáñame y os enseño lo que hay aquí aquí no uno sino dos de los teléfonos más exclusivos del mundo dos teléfonos de leica 2 late phones el 1 y el 2 vamos a empezar con el unboxing y os voy a enseñar lo que hay en esta segunda generación que espero ya de primeras que hayan solucionado dos cosas la primera muy importante para mí el sonido que era muy muy flojo en la primera generación y la segunda cosa que no sé qué pasará con el snapdragon 8 generación 1 que no es el plus los temas de calentamiento que ya os digo que el late phone one como podéis ver en el vídeo de la pestañita no aquí ya daba mucho por saco y ya tenía problemas de apagones muy recordando al esperia pero no llegando a esos extremos así que vamos a abrirlo ahora mismo aquí podéis ver el logo vale una caja bastante normal en la versión anterior sí que ponía que era de softbank vale que son los distribuidores japoneses de como y softbank son los únicos que distribuyen este teléfono solo y exclusivamente en japón vale un plástico que vamos a abrir por aquí abajo no creo que voy a cambiar de día vamos a abrir por aquí arriba estos japoneses lo sellan bien plástico menos vale arriba tenemos el número de serie el color es el leica white y lo podéis ver ya sabéis que no enseño los números de serie y ahora vamos a abrirlo una caja sobre otra caja muy leica vale los que seis amantes de las cajas de leica es muy leica vamos a por el nuevo con cuidado lo abrimos por aquí fijaros que una cosa ya lo sabía estaba casi seguro es el teléfono más bonito opinión personal que he visto nunca en mi vida pero luego os lo enseño vamos a ver qué hay en la caja aquí tenemos instrucciones en japonesa al puro estilo japonés quitamos la primera caja de contención sacamos la siguiente caja que no hay más vale y aquí que ahora aquí pues está claro que dos cosas bastante importantes aparte del pincho también es muy leica fijaros fijaros instrucciones 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 y fijaros que boesa como cuida leica aunque sean tonterías como cuida leica y vamos a ver que hay aquí dentro y aquí adentro dentro tenemos la nueva tapa que en esta ocasión pone late fijaros la diferencia le hizo mal hasta aquí fijaros la diferencia de la etapa 1 la quitamos y mirar cómo ha cambiado la tecnología a ver eso de mirar a la cámara al revés esta es la nueva la pregunta es ¿valdrá para la antigua? la respuesta es no no vale para la antigua así que cada uno para lo suyo vale y la nueva funda ahí veis mi careto pero ya no con el símbolo de leiz y siendo el mismo material que lo es esta funda es más grande y también la circunferencia del propio círculo es más grande en la nueva marca respecto a los colores de la diferencia de de leiz es el color rojo el red dot de leica no hay diferencia vale es exacto usamos usamos el que usemos obviamente bueno bueno dejamos por aquí y venga le voy a quitar la pegatina del número de serie vale y ahora os enseño el que para mí como he dicho es el teléfono más bonito que han probado nunca mis ojos ahí lo tenéis fijaros que belleza a diferencia que el anterior modelo fijaros en los cantos están bueno con la curva con la pantalla llámala como quieras doblada en curva lo de siempre vamos la actualidad ahora han vuelto a lo más tradicional en recto y lo vais a ver en directo y este es el diseño de leica muy tradicional me recuerda a los nokia fijaros que cantos vale rasgados como el anterior modelo pero más estilizados ahora no molestan tanto aquí podéis ver ambos vamos a ver las partes traseras voy a enseñar mejor los módulos de cámara y aquí tenéis los módulos de cámaras de cada uno la anterior leica tenía el logo a la derecha arriba y el nuevo leica lo tiene en todo el centro simétrico en plan apple momento tapa, momento tapa, momento tapa, momento tapa y obviamente queda perfecta sin lugar a dudas es precioso vamos a ponerle la funda también estos teléfonos y llevarlos sin funda me da pánico no independientemente de odiaría tirar el dinero que se me pasara le pasara algo independientemente de todo eso fijaros como queda la funda puesta vale ponemos y así queda una vez puesto así si lo comparamos con la primera generación o hermano mayor o lo queráis llamar que se mete muy mal por cierto tener cuidado con este tipo de fundas que muchos ya los habréis enfrentado a este tipo de fundas porque o las metes bien de abajo para arriba y apuntando bien o al final de las cargas como me ha pasado a mí con la de la primera generación fijaros se ve prácticamente igual esto de tener la cámara con la visión al revés está volviéndolo fijaros bueno vamos a hacer el primer encendido ahora mismo mirar mirar como enciende el pequeñín dos meses después tres meses después vale normalmente enciende más rápido esta tontería que es una tontería lo hacen todas las cámaras digitales de la marca leica pero en las cámaras digitales solo lo hace en el primer arranque cuando la máquina es nueva o cuando está reiniciada de serie y lo hacemos la primera vez luego no volvemos a ver ese momento leica aquí en el móvil cada vez que se enciende lo tenemos vale eso son detalles detalles tontos vamos a empezar con el vídeo vamos a salir voy a grabar con la cámara frontal y con la cámara principal solo hay dos cámara frontal cámara principal y vamos a ver resultados fotos vamos a tirar pocos estaros preparados dar a suscribiros si no lo estáis dar a la campanita porque el próximo vídeo va a ser dedicado en exclusiva a la fotografía y al vídeo y hay muchos matices me está gustando mucho vamos a empezar con el otro y al final acabamos con las conclusiones finales un día malísimo como siempre ya sabéis que yo empiezo con los días malísimos hace frío viento así probamos un poco a ver cómo funciona la corrección de de viento de los micrófonos no sé si trabajarán por igual la cámara frontal con la cámara principal empezamos más ya pasó sabía que iba a pasar no quise leerlo en las specs pero ha pasado 1080 30 cuadros por segundo es lo máximo que da esto tenemos HDR si parece la estalización parece soberbia tengo que probarlo bien el recorte pues bastante acusado como curiosidad empezamos desde el 1x podemos poner hasta un máximo de zoom en la cámara frontal que se me hace raro vale 2.5 hasta 8 a mí que me explique esto para que nos podria vale si parece que está funcionando lo que compensa el viento vale lo que es el filtro de viento lo que cambia las ondas de audio para que podáis escucharme pero desde el smartphone los pajaritos desde el smartphone se oye un poco enlatado y eso que una de las noticias que me han gustado es que por fin hemos mejorado el sonido respecto al late phone 1 o al sharp backwards r6 vale eso se agradece mucho tengo la mano estirada así que esto sería lo que vendría a ser al máximo del brazo estirado lo que daría de si el smartphone vale así que para grabar no está mal pero el hdr pues está ahí bueno 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 se quema vale seguimos 4k 60 cuadros por segundo pero vamos a especificar lo que hace leica en este late phone 2 es que los 60 cuadros en 4k son variables se varían entre 30 y 60 cuadros por segundo supongo que dependerá sobre todo cuando nos falte la luz y aparte pues la potencia que trabaje aunque con el snapdragon 8 generación 1 debería de valer focales es una lente única el 07 perdón al otro lado el 07 es el ancho del sensor el auténtico ancho del sensor no parece hacerlo nada mal corrige bastante bien el balance de blancos tenemos el 1x que es el que da por defecto para que sea el más común y un digital 2x también bastante aprovechable ya sabéis que hace un año algo más de un año cuando lo probé por primera vez el sara aquos r6 o el late phone 1 tiempo después a la altura de este me gustó mucho la cámara la actualización me sigue encantando la actualización a pesar de tener el sensor del IMX8989 el IMX989 sensor de una pulgada que utiliza el famoso el inigualable Mi 12S Ultra y hay que añadir hay que dejar claro que aquí han hecho un sonido han recortado un poco del sensor no exactamente hay que explicarlo bien lo explicaré en otro vídeo tenemos 47 megapixels en el Xiaomi 12S tenemos los 50 megapixels aquí lo usan para la estabilización pero también no hay que olvidar que tenemos 19 milímetros contra los 23 del Xiaomi 12S Ultra esto daría para un vídeo único de explicación pero de momento os dejo que el recorte óptico no es tal como hace el Xperia Pro detalles muchos que tal lo que es el HD reactivo pues en este vídeo con el tiempo que tenemos no lo podemos ver bien pero aun así también lo tocaremos la estabilización perfecta pues ya habéis visto en el plano de antes que se queman los cielos vale quiero ver las opciones tranquilamente ya estas son primeras impresiones para ver si puedo tocar si está activado el HDR de serie o no o cualquier detalle que pueda ver pero yo os digo que los menús son muy muy simples es un teléfono con menús más simples sigue un poco el la forma de trabajar de Leica pero a mí se me queda corto y aun así como dije en el spoiler del primer clip del vídeo es la mejor cámara que probablemente haya probado nunca y lo dices con tan poco tiempo hay matices para eso tendréis que ver el siguiente vídeo de la cámara pero claro cámara solo tiene una no estoy diciendo que sea el mejor conjunto de cámaras no estoy diciendo que sea el mejor móvil con cámara incorporada estoy diciendo que ese sensor con el que estoy grabando probablemente sea de los mejores combinado con la lente Leica de 19mm f1.9 ahí queda dicho vamos a hacer alguna fotografía rápida no voy a entrar en detalles hacía muy mal día pero las fotografías ya dan un potencial bastante bastante increíble para lo que viene gran uso de los colores gran forma de plasmarlas buen uso del sensor de una pulgada gran rango dinámico y esto que es que directamente son fotografías de paisaje así que ya veréis lo que está por venir de verdad la gente nueva suscribiros que vais a alucinar otra de las cosas que hay que dejar clara es que ahora si el Leiphone 1 o sea el Leiphone 2 respecto al Leiphone 1 trabaja procesa mucho más potente la inteligencia artificial la fotografía computacional voy a echarlo aquí voy a poner el fin es que aquí en Madrid está lloviendo ahora está cayendo una que no veáis bueno entonces la visualización no tiene prácticamente nada que ver la visualización en pantalla que os enseñaré en vuestras porque lo veáis mejor y lo entendáis mejor no tiene nada que ver con lo que el logo hace que además le lleva unos segundos procesarlo en pantalla vale temas de calentamiento no tengo ni idea porque hace frío hace 8 grados un aire frío del polo norte que va a pasar ni idea ya os lo contaremos adelante seguimos muy contento con el 19mm con el HDR inteligente activo con sin duda la selección del balance de blancos la nitidez general pero como os digo no estoy entrando en los detalles que ya me conocéis que soy muy 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 preciso y muy tocanarices y lo voy a hacer no significa que no lo voy a hacer pero lo dejamos para un vídeo dedicado otra cosa que hemos ganado dos en particular el obturador en Japón tienen por ley puestos sonidos vale para que la gente de tu alrededor sepa que estás disparando fotografías no suena en esta versión tendré que mirarlo a lo mejor voy a cambiar la ley en Japón que preguntaría mi amiga o a lo mejor no ha cambiado la ley y simplemente esta versión viene así ¿por qué? espero saberlo pronto porque no me gustaría volver al sonido del obturador porque no me gusta pero bueno es al margen y la otra gran noticia es el Satterlack que apenas tiene no está al nivel del Xiaomi 12S Ultra pero en el otro teníamos problemas donde si hay un problema pero de momento no lo estoy apreciando de todo es al no tener estabilizador óptico muchas fotos tendrían que salir trepidadas cuando la luz falte eso también lo veremos en próximos vídeos pues las conclusiones finales de este bicho es es un poquito lo de siempre ¿no? qué leches pasa con los colores del vídeo que a pesar de que me gusta mucho los matices me vuelve rojo la cara roja ¿verdad Ragh? que vas a tardar poco en decirlo me pone colores como muy otoñales un poco el balance de blancos también me lo hacía el Asus Zenfone me lo hacían obviamente los anteriores el late phone one me lo hacía son cosas que voy a ver si las puedo tocar dentro de las opciones pero vamos lo dudo mucho he puesto cuatro fotos lo sé os quiero poner los dientes largos la previsualización ya os he dicho que no tiene nada que ver con el resultado final es muy Xiaomi 12S Ultra los resultados son muy similares muy parecidos voy a hacer una comparativa estar atentos también así que suscribiros creo que es la lente frontal porque hay detalles la lente principal perdón que hay detalles de las mejores o la mejor del mercado y ya enseñaré por qué porque estas cosas hay que demostrarlas obviamente lo poquito que llevo la pantalla esta vez me gusta no me gustaba la del late phone one y el sonido como dije anteriormente también me gusta espero mucho de él y quiero disfrutarle todo lo máximo posible porque Leica esta vez ha puesto más corazón tenían el feedback del anterior modelo basado en el Sharp AQUOS R6 ahora está basado en el Sharp AQUOS R7 pero se preparan grandes momentos bueno nos vemos en próximos vídeos cualquier cosa los comentarios venga hasta pronto todo